Barista es el profesional especializado en la preparación de café de alta calidad, que crea nuevas y diferentes bebidas basadas en él, usando varios tipos de leches, esencias y licores, entre otros. Entre 1998 y 2000 se produjeron 6,7 millones de toneladas de café en el planeta. Esta industria genera 70 mil millones de dólares al año, debido a la gran cantidad de preparaciones y nuevas tendencias que marcan novedosas formas de disfrutar un buen café, como el Latte Macchiato y el Mocachino, que se prepara en la Escuela Gastronómica y Turística Paisaje Cafetero, en donde se desarrolla el arte latte. En cuanto al Latte Macchiato, vamos a empezar moliendo nuestro café. ¿Para qué? Buscando siempre, digamos que la frescura. Tener un café recién molido para garantizar más frescura en nuestra bebida. Después de que paramos nuestro molido de café, lo que hacemos es seguir dosificando, para garantizar de que en nuestra cámara dosificadora no quede más residuo de café y probablemente si tardamos en preparar otra bebida, no vaya a perder características. Después de eso, sigue un paso bastante importante para el barista y es el tampeado. Esto nos va a dar un choque entre el agua de la máquina, que sale de la máquina de expreso, y la galleta de café. Lo que va a crear es básicamente sacar todos los sólidos solubles que tiene el café para darnos las mejores notas de nuestro café en una extracción de 20 a 30 segundos. Después de ahí, vamos a dejar caer nuestro expreso en una jarrita pequeña. ¿Para qué? Para que sea más fácil vertir nuestro expreso en nuestra leche. Después vamos a pasar a nuestro cremado de leche. Lo que queremos en nuestro cremado de leche es desnaturalizar las proteínas que tiene nuestra leche por medio de vapor seco y además de eso, generar un poquito de dulce. ¿Para qué? Para que haga un balance perfecto entre el dulce de la leche y el amarguito del café. Después vamos a tomar una copa Irish Coffee. Vamos a vertir primero un poco de leche, un tercio exactamente, después otro tercio de la espuma o de la crema rica de la leche y por último vamos a poner nuestro expreso. Generando así una capa bastante bonita en toda la mitad de nuestra bebida de color café. Vamos a añadir un diseño con salsa de chocolate en la superficie y vamos a hacer una flor. Vamos a hacer una flor con salsa de chocolate, va a quedar bastante bonita. El barismo permite crear cientos de posibilidades de decoración que en cada preparación hace la diferencia y le propician un alto toque artístico que envuelve a los sentidos. La leche que permite crear diferentes juegos visuales y sensoriales para convertir cada café en una experiencia única. A continuación vamos a hacer un mocachín. Vamos a poner nuestra leche y le vamos a agregar un poquito de azúcar y un poquito de salsa de chocolate. Después la llevamos al proceso de cremado que es donde vamos a generar un poquito de dulce y además de eso vamos a dar una textura como de seda para que sea bastante agradable y digamos que sea una bebida elegante en nuestras bocas. Y por último vamos a hacer una inmersión de leche sin romper la crema del expreso. Vamos a hacer en este caso un marrano, que consta de dos inmersiones. Pues miren ahí, no hemos roto la crema del expreso. Vamos a hacer la primera inmersión y luego una segunda. Después con la ayuda de una cuchara vamos simplemente a poner lo que serán las orejas de nuestro marrano. Con la ayuda de un punzón vamos a cavar los detalles. Por último vamos a tener un buen late arte. Con una inversión de 162 millones 806 mil 561 pesos el SENA financió en su totalidad a más de 25 instructores de MESA y VAR que fueron formados como instructores de VARISMO el arte de preparación del café gracias a la alianza entre el SENA y Toma Café. Estos instructores se han encargado de realizar la formación complementaria cerrada en más de 16 ciudades del país. En cuanto a la parte de preparaciones de café especial como nosotros lo manejamos yo creo que tenemos un futuro bastante ambicioso y es porque la gente se está, digamos que le está picando el bichito ¿para qué? Para empezar a conocer sobre este mundo. Y con esta, digamos que esta puerta que nos está abriendo toda la parte de VARISMO a nivel regional y a nivel nacional y además de eso con todos los premios que hemos ganado en nuestros cafés yo creo que tenemos un futuro bastante grande. MESA